Hoy preparamos entraña rellena en espiral. Aquí tenemos una entraña de vaca vieja y gorda de chogichu. Este corte se localiza en la parte interior de las costillas de la vaca. Tiene grasa infiltrada lo que le da una jugosidad y un sabor exquisitos. Como veis tiene aquí una pielecilla blanca que es mejor retirar para que se cocine perfectamente. También os podéis ayudar de un cuchillo para quitarla con mayor facilidad. Cuando tengamos la pieza bien limpia vamos a preparar un marinado con aceite de oliva, romero, ají argentino ligeramente picante, tomillo, pimienta negra y sal. Lo removemos bien y vamos a echárselo encima de nuestra entraña. Lo esparcimos con las manos para que quede todo bien impregnado y lo vamos a dejar reposando con las especias durante media horita. Y mientras continuamos con la receta. Nuestro relleno va a consistir en un bacon ahumado espectacular y cebolla y pimiento verde pochados. Aquí tenemos la pieza y vamos a ir colocando los trozos de bacon en su interior. Después la cebolla y el pimiento así como veis. Y vamos a enrollarla poquito a poco hasta dejar la pieza en una espiral como esta. Aseguramos con unos pinchos que vamos a colocar de esta manera para poder hacer un corte en el medio. Así nos quedan dos piezas de menor grosor con los pinchos en forma de cruz. Para el tamaño de nuestra entraña quedan dos discos de unos 2 o 3 centímetros de grosor. Llega el momento de encender el grill y lo vamos a poner a una temperatura media alta de 5 a 6 minutos por cada lado. Pasado este tiempo lo sacamos del grill y lo dejamos 4 o 5 minutos para que repose y así no pierda los jugos. Retiramos los pinchos y vamos a abrir una de las espirales. Mirad que escándalo de corte, que rico. Y el olor de la entraña mezclado con el ahumado del bacon y se corta como la mantequilla. Esto es una locura. La hemos dejado en un punto que nos gusta a nosotros un poco rojita para que esté más jugosa. Así que solamente nos queda animaros a preparar este espectacular corte de la vaca. ¡Hasta la próxima!